Este es un presupuesto de crisis porque 35% no tiene una fuente identificada, son fuentes financieras. Por otro lado, hay una caída de ingresos en hidrocarburos de 24 mil millones a 8 mil millones. Quiere decir que cae 63% el ingreso de los hidrocarburos en el país. Esto se debe al fracaso de la administración de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Y eso nos afecta a universidades, municipios y gobernaciones. Porque el presupuesto, el 90%, está centralizado en lo que es el gobierno central. Y sabemos que el gobierno central no tiene ninguna fiscalización ni de la Contraloría ni de la Asamblea Plurinacional, peor los dos tercios, y por eso es que en este momento se está viendo que 7 departamentos no tienen agua potable. La gobernación de Santa Cruz igual tiene una rebaja de casi 60% entre lo que es el 2014 y el 2017. Y lo que es peor, estos ingresos de hidrocarburos están volviendo al año 2006. Hemos retrocedido 10 años en el ingreso. Y debe ser tan complicado que no se ponen de acuerdo en el dato. Ni el ministro de Hidrocarburos con el ministro de Arce Catacora, porque cada uno da un dato diferente. Esos son los problemas que tiene este presupuesto general de la Nación. Y nos conflictúan porque universidades, municipios y gobernaciones tenemos que vivir con solamente el 10% de lo que es el presupuesto general de la Nación. Y la gobernación tiene menos del 1%. Hay una discriminación en el aumento salarial, porque tienen un monto para educación, tienen un monto para salud, y tienen otro monto para el sector de policía, que es el tema de seguridad. No es el monto promedio, va entre 5% y 10%. Están considerando un promedio de 8%. Esto es discriminar, quiere decir que para el otro año los aumentos salariales pueden ser selectivos. Y otro problema que se presenta es cuarto año de déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno se está gastando más de lo que está recibiendo de ingresos. Este presupuesto es de crisis para universidades, municipios y gobernaciones, y de jarana para lo que es el gobierno central, que despilfarra más del 90% del presupuesto, y lo ha hecho así durante más de 10 años. Esas declaraciones yo creo que son negativas, rechazamos contundentemente, porque no refleja la inflación que hemos tenido realmente los trabajadores en nuestros salarios. Los salarios realmente están precarios. En segundo lugar, de que no hemos tenido realmente ni siquiera el segundo aguinaldo. Eso ha empeorado más la economía. Mientras realmente la inflación sigue subiendo, los salarios se van achicando. Por lo tanto, sería irrisorio realmente hablar de un 5%, cuando realmente una inflación que hemos estado sufriendo los trabajadores está entre el 15% al 17%. Eso realmente sería para compensar la pérdida adquisitiva de los salarios. No nos pedimos un peso más. Lo correcto, lo que se va, lo que se siente en el mercado, es que hay una inflación del 15% al 17%. ¿Qué señales da esto, don Sosimo? A medida que han ido pasando las gestiones del gobierno, el incremento se ha ido también en el mismo tiempo. Claro, a medida que van pasando los años, ya estamos los 10 años, vamos los 11 años, y a medida que van pasando más años, va disminuyendo el salario. El año pasado ha sido el 6%, el anteño pasado fue el 8%. O sea, cada año vamos menos y menos. Yo creo que para el año 18 será el 4% y el 19 será el 3%. Yo creo que estamos volviendo, pareciera a los modelos neoliberales que solamente daban miseria a los trabajadores.